...esencia de algo inédito en Trabajo Forzado y es que el personaje no le tengo que tocar el Tinder sino que me estoy esperando ¿Qué haces? ¿Estabas cabeceando? Estaba cabeceando, cerré un toquecito los ojos ¿Viste? Donde estás a punto A punto calamero estás vos Quiero mostrarte algo ¿A qué edad te acostaste? A las 7 de la mañana, mirá lo que es mi voz Qué linda vocecita ronca Bueno, ¿vamos? Dale, vamos Está dentro, vamos Trabajo Forzado, Luisa Galo, Pilato Encaiga quien caiga ¿De qué laburaste antes de trabajar como actriz, como cantante, como modelo publicitaria? Vendía huevos Mi abuela tenía gallinas, tenía un gallo Ponían huevos y los dos salíamos a vender los huevos ¿Pero que vivían en un pueblo? Y después ya empezaste con esto para no laburar más No, y después, bueno, tuve la suerte Alguien me vio en la calle, una productora Y le preguntó a mi mamá si me quería llevar a hacer propaganda La primera plata que yo gané fue abriendo un yogur 100 pesos ¿En serio? Sí ¿En la tapita decías que te gastaste 100 pesos? Sí O sea, no era una publicidad No ¿Conocés este local? McDonald's Es un local de la Caja Feliz Ronald Sí Trabajo forzado Luisana Lo Pilato Encaiga quien caiga Vamos Estoy dando pendeviejo, decime la verdad Muy bien Estoy bien Las cosas fundamentales que no tenemos que hacer No tienen que hacer No se puede comer chicle Lo fundamental es ser cordiales Cordial Trabajador Y rápido Rápido me mató, muy bien Trabajadora también Con suerte sos un poco cordial Lo más caliente que podamos poner No nos vamos a quemar Chequea vos Por si está muy fuerte No, está bien Frotamos 20 segundos ¿Cómo es el tema de las rotas? Basta, chiquita Basta porque esto va a terminar mal Qué lindo ¿20 segundos de frote? 20 segundos de frote Qué poco Ahí estás Pero te quedo jabón Acá Acá atendés a los clientes Les armás el pedido ¿Cómo le va bien? ¡Oh, me muero! Una hamburguesa con queso Una hamburguesa con queso Yo no Cajitas feliz Con hamburguesa de queso Bien, bien La verdad Lo hizo bien Vamos a hacer Olvidate lo hermosa que es ¿Lo está haciendo bien? No, lo hizo mal Bien, perfecto Saludó ella Porque te conoce Pero la tenés que saludar vos Queremos comer en la posible Ya, quiere comer Dice si se le podés ir apurando Porque acá el servicio es rápido En el próximo voy yo Vamos a ver lo que es la velocidad ¿Ok? Se te quiero ver Luisana Sí Tenés que reaccionar, Luisana Velocidad Acá hay que... Velocidad ¿Qué pidió? ¿Coca pequeña y coca mediana? ¿Qué más pidió? Papas Vamos con las papas Las que primero embaló Son las que primero... Ok Entendiste, ¿no? La de este lado siempre A ver, cerrá la cajita A ver, dejála a ella Que ella seguramente Se va a dar cuenta rápidamente Como está Estás destrozando la cajita ¿Se le pone cinta acá? No, no, no se trata nada No, cinta, ¿qué le dices? ¿Por qué le pones cinta de embalar? Ahora voy yo Fíjate lo que es velocidad Eficiencia Buenos días Buenos días ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué te gustaría llevar? Quiero un... ¿Brasilero? ¿Brasilero? ¿Maradona mejor que Pelé? No sé Vamos a ver qué es más grande Pero Pelé debutó con un pibe, ¿sabés? No sé Ok, ¿qué querés comer? Quiero un crispy gris Crispy ¿Tutubón? Todo legado Todo legado Mediana velocidad, ¿eh? Coca mediana Perfecto Servicio velocidad Quiero que tardes más Pollo grill Pollo grill Vamos Las papas rápido Vamos acá Qué velocidad Por el amor de Dios Ya está Gracias, gracias ¿Dónde la damos? Tres minutos Tres minutos ¿Cómo hacen las papas cuando andan las fresas en aceite? ¿Cómo hacen? Dos más flurries Dos más flurries Las caruchas estos dos Estaban necesitando algo dulce, ¿no? Sí, sí, sí La explicación de lo que tenemos que preparar Bajamos la palanca Sí Cuida mezcla No te pidieron un café con crema Es una sola vez la palanca Una, una vez Listo, listo Le ponemos la cucharita Y lo revolvemos dos veces de abajo hacia arriba Y así se mezcla mejor el helado y la mezcla Dos vueltas ahí Dos más, ¿querés? Te pusiste vicioso ahora Bueno, te lo dejo como en la foto, ¿no? Mira, que lo disfruten, ¿eh? Vamos a... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.